Bueno, y el Goya es para Blanca Portillo por Maizabel. No lo esperaba, no. En varias entrevistas lo confesaba y ahí está el abrazo con la Maizabel real, en la que se ha inspirado. Un momento muy, muy emocionante. En San Sebastián, hablando con las dos, Maizabel real nos decía que al mirar a Blanca Portillo se veía a sí misma. Y eso es lo que le ha valido el Goya a esta actriz. Primer Goya, primero, para Blanca Portillo después de cuatro nominaciones. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, que se me ha quitado hasta el dolor de pies y todo! ¡Ay, qué alegría más grande! No pensé que esto fuera a pasar, de verdad. Muchísimas gracias a los miembros de la Academia. Es todo un honor. Mira, he pensado que dentro de un par de días es el Día de los Enamorados. Yo no creo nada en estas cosas de celebraciones de centro comercial, pero me parece una buena idea hablar de amor. Así que quiero empezar diciendo que declaro mi amor incondicional por estas tres mujeres maravillosas con las que he tenido la suerte de trabajar y de compartir muchas cosas. mis compañeras Petra, inmensa, mi Emma, te quiero, Penélope, ¿qué te voy a contar? A ti te voy a dar una ración doble, porque te doy doble ración de amor por tu nominación al Oscar, porque me llena el corazón de alegría. Y además te doy otra ración más para que lo repartas con tu amor por esa misma nominación. Y a los dos, a los Albertos también, por supuesto, también les doy mucho amor por esa nominación a los Oscar. ¡Qué alegría más grande! Bueno, en segundo lugar, quiero declarar mi amor incondicional por los productores de esta película. Porque la gente valiente, luchadora, obstinada y tenaz, me enamora. Así que gracias por haber hecho esta peli. Gracias. Mi amor incondicional para Isa Campo y Ciar Boyain por escribir este guión maravilloso. Mi amor incondicional por todo el equipo de la película que se dejó el alma, porque era muy consciente de que era una película importante. Mi amor incondicional para mis compañeros y compañeras actores y actrices, que me han dado la vida. Mira, la alegría de hoy con María y con Urko no os la puedo contar. Y por último, mi amor incondicional por los ojos de Luis Tosar, que me han llevado al infinito y más allá. Mi amor incondicional. Mi amor incondicional por Isiar Boyain, querida amiga, inteligente, bella por dentro y por fuera, porque me ha cuidado, me ha ayudado, me ha llevado de la mano. Amor incondicional por abrirme tu mundo y además abrirme también tu corazón. Ya sabes dónde me tienes, siempre que quieras. Soy tu amiga, no se te olvide. ¿Vale? Y por último, quiero declarar mi amor incondicional a dos mujeres y a dos hombres. De esas dos mujeres, una ya no está. Hace dos años que murió mi madre. Y yo sé que ella ahora mismo estaría súper feliz de ver este momento. Así que, mami, gracias. Y la otra mujer es un monumento al amor, a la generosidad y a la empatía. Declaro mi amor incondicional por Maixabel Lassa, por poner luz en el mundo. Por hacer de este mundo un lugar mejor, por luchar por ello, por no rendirte nunca y por ser tan bonita como eres. Nos vamos a beber juntas una botella de chardonnay. Y los dos hombres a los que se lo quiero dedicar, pues ninguno de los dos está. Pero están, sin duda alguna están. Uno es mi padre. Él se murió antes de que supiera que yo me iba a dedicar a esto. Papá, 40 años llevo haciendo esto ya. Espero que estés orgulloso. Y quiero decirte, además, que has sido muy importante en este rodaje. Porque me has acompañado y te he reencontrado después de muchísimos años. Y, por último, el hombre que me falta, al que le declaro mi amor incondicional, es a Juan María Jauregui. Él es el verdadero protagonista de todo esto. Él y todas las personas que se fueron de forma absolutamente injusta. Muchísimas gracias, de verdad. Aplausos. 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 Aplausos.